Bien, vamos a aprender ahora a operar con vectores en esta calculadora que es la Casio FX991S+. Bien, lo primero que tenemos que hacer después de obviamente prenderla aquí es irnos con el botón Mode o Mode y ahí nos va a dar las opciones. En este caso, como vamos a operar con vectores, es la tecla número 8. Bien, aquí podemos ingresar hasta tres vectores. Entonces, en este caso, vamos a ingresar un vector A con el número 1. Aquí nos pregunta cuántas componentes quiere que tenga nuestro vector. Puede ser de tres componentes con el número 1 o de dos componentes con el número 2. Aquí las componentes recordemos que son XYZ y aquí solamente XY. Entonces, le damos al número 1 e ingresamos nuestros valores. Es muy importante que al ingresarlos le demos siempre la tecla de igual. 2 igual 3 igual. Ya tenemos nuestro vector 1,2,3. Como queremos ingresar otro vector, lo que tenemos que hacer es darle en Shift y en el número 5, que es vector aquí, nos va a preguntar DIM o DATA. Le damos en número 2, que es DATA. Y ahí nos vuelve a preguntar qué vector. Como ya ingresamos el valor del vector A, que es el número 1, ahora vamos con el vector B, que es el número 2. Pongamos nuevamente de tres o de dos componentes, de tres componentes y procedemos a ingresar nuevamente. Es importante siempre el igual. No importa que la componente sea cero. Por ejemplo, como en este caso, que ahí la podrían dejar. No. Ponganle cero e igual, porque si no, no se graba bien ese dato en la calculadora. Bien, ya que terminamos de ingresar vectores, le damos a la tecla C. Recuerden que si quisiéramos seguir ingresando, pondríamos Shift, Vector y otra vez para ingresar el valor del vector C. Pero como nada más vamos a trabajar con dos vectores en esta ocasión, simplemente ponemos, presionamos a C. Bien. Le damos ahora, para sacar nuestros vectores, la tecla Shift y el número 5, que es Vector A. Y aquí nos va a dar varias opciones. Le damos la opción 3, que es el Vector A. Vamos a hacer en este caso un Producto Escalar o Producto Punto, que es el Vector A con el Vector B. Entonces, después de haber puesto el Vector B, nuevamente Shift, Vector y le damos en el 7, que es Dot, que quiere decir Punto. Nuevamente, Shift, el número 5, que es Vector. Y Producto Punto con cuál? Con el Vector B, que es el número 4. Y recordemos que esto es un escalar, es un dígito. ¿Cómo se saca un Producto Punto? Bueno, la suma de las componentes X y Z multiplicadas término a término entre ellas. Es decir, en este caso es 2 por 1, es 2, más 2 por 1, que también es 2, más 3 por 0, que es 0. Y esto nos da igual a 4, que es el resultado que tenemos aquí. Muy bien. Ahora vamos a hacer el Producto Cruz. Nuevamente, Shift. Vector. En este caso, bueno, recordemos que el Producto Escalar puede ser conmutativo, pero el Producto Vectorial o el Producto Cruz no puede serlo. Entonces, en el caso anterior podía ser A por B o B por A. Pero en este caso sí importa el orden. Entonces, vamos a darle el número 3, que es Vector A. Y aquí simplemente damos la tecla POR, que quiere decir Producto Escalar. Shift. Vector. Y el 4, que es Vector B. Esta operación nos va a dar por resultado un vector. Y este vector va a ser el vector menos 3, 6 y menos 3. Bueno, recordemos, para sacar un Producto Cruz, bueno, se tiene que hacer una serie de un procedimiento. Que se llama con un pseudodiscriminante o, bueno, dependiendo cómo lo conozcan en otras partes. Pero bueno, eso no lo vamos a explicar ahora. Bien, vamos a suponer que yo quisiera multiplicar este vector que nos dio por resultado. Vamos a llamarle Vector D. Que yo quisiera multiplicarlo, un Producto Vectorial, con el Vector A. Entonces, aquí ustedes normalmente dirían, ah, pues, como es el último resultado, le pongo ANS. Para el caso de los vectores deben de darle Shift, Vector, y en el número 6, que es Vector ANS, que es el último, el último vector, el último producto que, el último resultado que hicimos. Entonces, Producto Cruz con el Vector A. Y nos da por resultado este otro vector, con componentes 24, 4 y menos 12. Bien, supongamos ahora que yo quiero el módulo de un vector. En ese caso, nos vamos con la tecla Shift y esta de hiperbólicas, cuya función segunda con Shift es Abs. Entonces, Shift Abs, quiere decir valor absoluto. Nuevamente, Shift número 5, Vector, del Vector A. Podemos cerrar paréntesis si queremos. Y nos va a dar entonces el módulo del Vector A, que son la suma de sus componentes al cuadrado. Y ese resultado, sacarle raíz cuadrada. Ese sería el módulo del Vector A. Es decir, esto de acá, aproximadamente 3.74. Bien, por ejemplo, aquí para sacar el producto vectorial del Vector B por A, entonces nos vamos a Shift Vector, Vector B, Producto Cruz, Shift número 5, por el Vector A. Y ahí tenemos el producto de B por A. En este caso sería 3, menos 6, 3. Muy bien, y eso sería todo por el momento. Y llegamos así al fin de nuestro video.